¡Saludos para todos! ¡Qué día tan esplendoroso tenemos hoy! Es un partido de altísima calidad, ya lo dije antes, pero quiero atacarlo. El club es sensacional. ¡Qué gusto estamos, doctor! El ambiente en el público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas. ¡Qué emocionante encuentro! ¡Ay, qué bonito es el fútbol! Este es un gran monumento al fútbol. Le sobra prestigio e historia. ¡Y comenzamos! ¡Y comenzamos! ¡Cambio de juego! ¡No irán más lejos! ¡Toma de compadre! ¡Sale como bólido por el lado izquierdo! ¡Mesa! ¡Ortiz! ¡Se cae de hambre! La defensa lo tuvo exactamente donde quería. Nunca le concebieron espacio ni le permitieron girar. ¡Este es Juan Merida! ¡Ya recupera! ¡Ojo con esa que fue el fútbol! ¡Ha aprovechado la oportunidad! ¡Ay, carambolas! ¡Ay, carambolas! ¡No puede ser! Hay que darle crédito por esta jugada. Con los defensores encima iba a ser prácticamente imposible que la concretara. ¡Cesar! 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 ¡Cesar en vía larga! ¡Valvez! ¡Cesar! ¡Cesar en vía larga! Busca volar Ese balón cae justo en el centro Eliminados gracias a una contundente defensa Qué buen robo de balón Ortiz Tiene un largo taso hacia adelante Un pase fuerte hacia adelante Este es el primer ¿Cuánto demonios va a caer el gol en las preguntas que se hacen todos? Mesa Sandoval No avanza en nada, les falta todo el empuje del buque ¡Elas tienes a un espacio! Intentó que pasara algo en esa jugada y casi les sale Muchísima gente adentro del área Realmente imposible poder definir con tiempo y espacio Mesa Y juegan hacia adelante Miguel Lalluno La patea hacia adelante Valdez Con cazado de tiro libre Intentará perforar la red desde ahí Está un poco lejos para hacer un disparo soltero Pero bueno ¿Por qué no intentarlo? Agual es un golazo de bandera Lo intentó desde ahí Y prueba de nuevo No hombre, ¿y eso qué fue? Sabía exactamente lo que quería hacer antes de que el balón le llegara Se preparó y todo Pero decidió muy mal Cambio de juego hasta donde está este hombre Cambio de juego hasta donde está este hombre Valdés Tiene mucha Le pega portería ¡La metieron! ¡Sube el gol al marcador! Y le hicieron el primer gol del partido Es impresionante que curva tomó la pelota Esto tiene que ser una pesadilla para los jóvenes porque la pelota se mueve para cualquier parte Y es imposible predecir a dónde va a terminar El partido está a 1-0-1 Son los dueños del trámite del partido Deben mantener la concentración para sostener su ventana Espejo en venida Así que el único gol del partido marcó la diferencia 1-0 el marcador Va hacia el extremo izquierdo Mesa Y ahí va una pelota larga La defensa lo tuvo exactamente donde quería Nunca le concedieron espacio ni le permitieron girar ¡Qué entrada! Elegante Barrida la sacó tranquila y con muchísima ingeniería Y es una vuelta ¡Balmés! 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 Elegante Barrida la maneja en largo Se lanza por la derecha Intenta filtrar ¡Esto sí que estuvo fantástico! ¡Impresionante la jugada! ¡Dispara largo! Comienzan a construir con González Lanza el balón al centro Ahí está imponiendo su físico El ganó la posición del balón El árbitro pita es el final del primer tiempo Este equipo de Martino Le ha marcado el ritmo del partido Y los jugadores han entendido muy bien Casi casi como usted dijo en la narración La pizarra marca la diferencia de 1 a 0 Bien sabe qué pasa en los segundos 45 Estamos en el segundo tiempo ¡Fantos da uno! ¡Gana por un gol! ¡Valvez! ¡Lo intentó solo pero sin éxito! ¡Miguel Layun Ortiz ¡Vaya abuelo! ¡Ya la tiene de nuevo! Lozano González Jugaron un poco retrasados Jugaron un poco retrasados Miguel Layun ¡Profesor ¡Pero veto! ¡Vaya abue y sigue y sigue! Roza Miguel Layun César 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 Ortiz Va al blanco del adversario Una muestra más de la entrega apasionada del jugador Y ahora ya tiene la pelota González La ha recuperado José Carlos A lo vuelto, se está callando todo ¡Esta fue buena! ¡Valvez! El equipo está suspirando de alivio La juega hacia el extremo ¡Valvez! ¡Qué buena salida! ¡Qué buena la vida! ¡Lo hizo extraordinario! ¡Llega el pase cruzado! Intenta alejarla de la zona de peligro La pasa por el portero ¡Despeje larguísimo del portero! Miguel Layún Ortiz Mesa La mete por ahí ¡Qué buena bola la han colocado! ¡Tienpesa! ¡La metió hasta el fondo! ¡Golazo en las profundidades de la red! ¡Increíble lo han logrado! ¡Se ha dado la vuelta todo el encuentro! Una vez que retomaron la posición Fueron decididos rápidos y verticales Eso es lo que tiene que hacerse cuando se juega la contra ¡Fan con Laguna! Prepara el cambio ya que se veía venir en los minutos recientes ¡Vuelve a comenzar el encuentro con los equipos empatados! ¡Bienvenido el empate muchachos! Ahora ¿Irán por otro gol o van a dedicarse a defender el escándalo? Podría llegar hasta la portería rival ¡Entra barriendo! ¡Pelota al segundo poste! ¡Busca notar! ¡Lamentable que se vayan todos! ¡Busca notar! 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 Ambos equipos aprovechan la oportunidad para llamar refuerzos de sus bancas y hacer cambios Esta va a ser su última, su última oportunidad Nicolás Sánchez Lucha para tener un hueco Miguel Lallul Miguel Lallul Nicolás Sánchez Miguel Lallul Mesa Viene con el balón y picotea el esférico David La patea hacia adelante Vaya, bueno, ya la tiene de nuevo Rodríguez Parece que ambos equipos Se tendrán que conformar con el empate Aunque quizá haya una oportunidad Para un último Alán Nicolás Sánchez César Ortiz Estefan Merida César Miguel Lallup El partido está por concluir Y esta podría ser la última oportunidad Que tengan para meter en gol A Clemente se adelante Aquí le va a dar Gol, increíble Como perfora la red Esto pone el listón Más arriba que nunca ¡Qué golazo! Hay algo más que quieras agregar De este gol Una jugada muy inteligente Muy bien pensada Sabía exactamente En donde tenía que ubicarse Para el toque final Ahí está el pitazo final Es una derrota difícil de digerir Seguro que pensaban Que tenían ya el partido ganado Cuando iban por delante Pero ablocaron el ritmo Y se confiaron demasiado Perder en casa Es algo difícil de hacer ¡Gracias!